vale seguimos grabando que pasa chavales como estamos aquí otro vídeo siempre digo lo mismo pero bueno básicamente continuación estamos todavía en directo estamos aquí en twitch y bueno primera partidito vale ultra magia eso que está sonando gente no está volviendo loco siempre son la alerta de twitch vale vamos a darle a anamichi estos son premades estos son premades así que ahora vamos a cómo va hola aquí luego la miraglia que tal buenas muy buenas rucagua hanamichi hace agua guau que me pillo tú creo que me ha pillado un sendo 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 no más tiempo bueno está bien fujima fujima también está bien me quería pillar haciendo pero mucho y al final no me pilló nada se viene maquia pan reza porque no tengo mucho vida no suelen tenerlo subido la verdad se vi por suerte no la gente todavía no tiene su vida y tal ojo bosque y bueno porque si ponen francés o sea porque está puesto porque habéis puesto francés si soy más españoles que quiere ver no veo la gente los maquis ya os digo no suele tenerlo muy subido trae un muy buen equipo la verdad mi equipo nuestro equipo es muy bueno pero claro depende de cómo jueguen no la verdad que en cuanto a equipo y tal en nuestro equipo creo que es mejor sinceramente sobre todo si máquina lo tiene subido obviamente si lo tiene subido pues hay que empezar a tener cuidado pero normalmente los maquis la verdad que no hacen mucho sinceramente hace la típica bandejita de maquis que te la dan al principio ya está es lo único que hacen el problema que tenemos hacia agua y tampoco nos podemos flipar ahí de dos ahí estamos cuidado nada que desmonetizar cara youtube si no gano dinero con youtube con youtube no gano dinero así que tampoco no me pueden desmonetizar sino sino monetizo no yo el mío lo tengo al 25 lo tengo el maquia pan no la verdad que maquia pan va a ser muy top 100% estoy segurísimo pero todavía claro hasta que hasta que bueno la gente los tenga subido pues no hace tanto problema no pero ya tengo yo digo que más que va a ser de los mejores o sea nada más que por los movimientos que tiene y tal vaya ganchito vale por ganchito se roba vale vais para acá obviamente ya más o menos me sé un poquito a maqui tampoco es tan difícil bueno yo con fujima no llego ahí ni de coña tú no están tan difícil la verdad se tiene una bandeja y un gancho hasta al principio luego llamó a todos los uvas por subir a pero al principio sólo tienen solamente tienen un giro para o sea un dribbling paulado y un ganchito y esto bueno entrado y dentro lo bueno del tiro de fujima es que es muy rápido youtube lo difícil ahora está es si o sea tiene como animación y tal pero al principio todos tienen la misma así que por eso no es tanto drama porque todos todos tienen lo mismo pero este por rocagua porque no hace recibir ir a se lo estoy dando otro rato solo no hace recibir ir a las bolsitas si a mucha gente la celula por cita la verdad yo de hecho me compré 10 por probar pero no me salimos 20 así que un look y no pues de verdad la gente tan difícil a esperarte un poco para pasarla teniendo esta casa de guayos que son posesiones regaladas básicamente vale aquí el tirito no entra vaya por dios va a girar para cada 20 va a ser ganchito si es que ya me lo sé y la mente tú joder me ha metido ya dos ganchitos interferidos tú dos ganchitos interferidos lo ha metido algo te y también le tocó uno en las bolsas la verdad que tuvo bastante suerte no te y suertudo vale eso no entra a posible entra bueno está medio todo interferido literalmente todo sale renes está ahora mismo de su fuerte su lado un poquito la verdad hombre la verdad que hace un tiro con un haz de agua no es lo más óptimo lo que hubiera tomado un mate bueno quitamos el balón vale pues si de verdad tengo mala suerte también haya estado bien la verdad el mate pero más suerte lo hemos fallado lo bueno también de fujima que rompe también con con él con el tiro y tal también puede llegar romper entonces está acá solo es muy previsible o sea ya prácticamente me lo sé literalmente lo que hace así pilla el rebote bien qué hace ruga agua vaya por dios bueno me ha estado tinto y de dos de tres de tres creo que ahora no bueno tiene urti buena mete más interferido este que el normal el más que te refieres no si parece que me tema más interferido incluso a ver también es verdad que es que a unas bandas fin al cabo yo creo que va a estar más chetado que normalmente en todos los aspectos joo gracias por el follow beer cómo se llama el nombre no lo he visto tío otro gancho interferido de verdad o sea literalmente meten todo veo un manky que no sabe dar pasajeros no sabe dar pasajeros pero mete todo el interferido party qué pasa cómo estaba compañero muy buenas es literalmente verguad bienvenido compañero welcome if you are english vale te ferido y la pilla más suerte va a ser la bandeja ahí está lo bueno que lo bueno de los maquis sin subir es que prácticamente son muy muy previsibles porque todo hace lo mismo es el o la bandeja o el gancho así que por no mucho drama la verdad obviamente yo he visto uno o dos maquis más o menos subidos y cuidadito tiene un montón de animación y te vuelve loco para esto por suerte no son mucho problema así se gastó una urti ha tirado urtis hace ahí lo que no sé por qué no hace recibir a tú le dejo mucho espacio la verdad como va a ser recibir a pero bueno seguimos tirando nosotros por el fujima de score aquí lo arte leo mira que ya ha dicho algo un poco intentando ganar el partido vale de verdad no tenemos suerte ahí la choque bastante bien la verdad pero ahí no hemos tenido suerte o sea ahí no fallo ahí tengo la urtis con la urtis robo mucho vale podría haber tirado la verdad con recibir a tú está tímido no el ruga agua pero bueno hemos salvado el partido vamos a sacar el partido delante y bueno por lo menos otra victoria por suerte muy bastante bien la verdad que me ha dicho que lo estoy esperando el vídeo del parche que va a salir imagino que lo haré imagino que lo haré si viene un parche está mirando y y tampoco hay mucho la verdad tampoco hay mucho que que habitar pero pero bueno hay algunos cambios pero bueno intentaré traer el parche está bueno otro en pipí que nos llevamos la verdad que no vamos a sacar el partido delante este partido estaba complicado pero ya digo que es lo bueno de maqui que es muy previsible al principio luego ya cuando tengan subido pues era una locura pero ahora mismo o hacen la bandeja o hace la doble bandeja o hacen un gancho ya está literalmente encima no te lo sabes que van a poner poner el parche básicamente mejoran el robo en general creo mejoran algunos personajes y bufano o sea y nerfean a otro y poco más creo o sea no sé exactamente que había a nerfear el pase creo también o ya básicamente traeré la imagino que haré un vídeo hablando del parche pero bueno básicamente son cambios que tampoco son una locura no ojo señor nabo en que eran de señor nabo nuestro adversario del partido anterior ahora es nuestro aliado vamos a ver qué juega este compañero vale la gente no sé por qué no ha elegido la verdad o sea no sé por qué no ha piqueado tiene un sumi fukuda o sea un misui estaría aquí brutal y justamente se pilla un tesushi tú un misui aquí estaría brutal porque tenemos dos pibos puedo tirarme las tranquilo pero con tesushi pues nos va un poco a la b no es que me voy a pillar tío es que maqui me humilla tío me voy a pillar mi ya que creo no voy a pillar mi ya que tampoco creo que sea lo más óptimo la verdad que con ese equipo es difícil pique algo en concreto es muy difícil porque es que no sé qué pilla si me pillo un tirado te suscita ese counter y si me pillo otra cosa necesitamos un base con fukuda la verdad la verdad que el pib de 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 sushi no ha jodido más jodido o sea por mí aquí me pilló un misui y me hincho me hincho seguro pero pero no se ha podido lo único que me sirve es que no falle las intercesiones me canso de rarla y queda mal parado a eso también es verdad eso también lo han cambiado en teoría ahora están mucho menos tiempo se quedan menos menos estúpido básicamente cuando cuando falla una intercesión eso sí lo hace eso sí pasaba y la ha arreglado también el parche en la nota del parche también lo vi que ahora cuando saltan a la intercesión y no y no la intercesión está por básicamente te quedas menos tonto vale pero vas a hacer a fukuda pero el problema que no sé por qué la gente tiene la manía de literalmente ponerse una lo harto de otra o sea no entiendo por qué literalmente no se abre es muy previsible que va a hacer eso obviamente yo no te voy a saltar primero pasa giro para acá así que previsible no lo siguiente el problema que va para atrás vale fukuda por dios sarta isa hombre vale no sé por qué hace un tiro desde ahí la verdad no sé si interferió creo que sí la verdad que no sé qué están haciendo sinceramente bueno ahí no entra tío problema que en el enerfearon ese tiro a que hacen tú no entiendo qué están haciendo no entiendo que hace señor nabo y y señor kanji no sé qué están haciendo la verdad no sé qué están haciendo hay una animación en particular la que tira una sola mano que dice me destruye sí o sea eso lo hace todas las personas vitales a la bandeja rápida porque es que tenemos que anotar nosotros con todos los personajes que juguemos tenemos que anotar o sea da igual que sea un Miyagi da igual que sea un Ikekami da igual persona que sea va a tener que anotar tú porque los compañeros no lo hacen por desgracia ahora se pasamos a Fukuda y Fukuda es poco previsible literalmente madre mía tú no puedo hacer mucho más la verdad bueno salta de intercesión podrás un tiro madre mía tú qué manera de cagarse encima el Fukuda tú madre mía del amor hermoso tú y ese de cada hito ha visto rafa facheroes facheroes facherito ha visto de grada hito recién pelado fui hace dos días creo que fue sí dos días a la peluquería estamos facherito vale vale ahí ahí me la comí yo la verdad triple saca facha tira facha el perro como si como era el perro no el perro motero no el perro el perro motociclo exacto el perro motociclo es que la verdad que ya te digo no puedo hacer mucho más este partido o sea es que ya estáis viendo o sea es que son un colador literalmente no defienden no pues no puedo hacer nada este partido ya llevo yo soy el que más puntos lleva y soy un Miyagi madre mía Fukuda tú madre mía Fukuda creo que es el peor Fukuda que he visto en mucho tiempo y cuando digo mucho tiempo me refiero a mucho tiempo madre mía tú joder qué nivel va a tapón por jugada literal eh me la pasa a mí sabe en plan no sé madre mía tú está soplando la cara con la nariz está en cinco cumpleaños la verdad o sea está terriblemente perdido tú no sé nada es que no no ha aportado nada tú pues nada pues no se puede hacer mucho no se puede hacer nada mira mira la bandeja que hace que literalmente parece yo que sé un no sé literalmente mi padre si le enseño a jugar creo que hace esa bandeja tío madre mía de verdad no puedo más con esta gente de verdad sacarme de aquí por dios no puedo más tío no puedo con señor nabo y con este señor tío no puedo más tío yo no sé a lo mejor que sí o sea es que no está haciendo nada tú o sea literalmente infira que Fukuda es muy buen personaje pero es que aún así se está cagando encima tú la taponamos nosotros con Miyagi hace caer al suelo y aquí no llegó taponada no puedo hacer nada de verdad o sea literalmente o me pillo un personaje y meto 40 puntos o no vamos a ganar o sea o sea olvídate de que gane si no meto yo 40 puntos con el personaje que sea de igual o sea confiado en vuestros compañeros nada mira Fukuda tío que está delante y no lo defiende tío madre mía Fukuda santo dios bendito dios nos pille confesado eh madre mía bueno pues ya está allí o sea es lo que os digo o sea no se puede hacer nada más la verdad si no saben jugar bueno que no sepan no es que no sepan jugar es que deberían ser super estrellas literalmente literalmente debería ser super estrellas este Fukuda míralo así que hace todo el rato lo mismo o sea literalmente hace todo el rato lo mismo sí sí ha tirado ulti para taponar el primer mate la primera parte de la Gurti de Rukau a partir y ahí se come la maco en fin grande señor Nabo y señor Kanji madre mía tú dios me pille confesado tú es increíble no se puede hacer nada más la verdad o sea ya lo digo no no se puede hacer mucho más o sea se cagan encima o sea o meto yo 40 puntos defiendo pillo rebotes pillo robos madre mía señor Nabo y este señor eh o sea llegó a el andán eh este señor llegó al andán y de hecho español Cataluña eh ojito eh son los dos españoles señor Nabo con Runa de Nabo yo no sé de verdad tío yo no puedo con esta gente tío o sea literalmente o sea si si pienso en jugar un personaje como Miyagi que aporta robo que aporta espacio y tal pues literalmente pues me como un garrón de la gran flauta bueno tú venga Charlie te invito jugamos en dúo por así por lo menos no me tocará señor Nabo eh bueno gente eh pauso y en cuanto cuente volvemos vale seguimos con eh básicamente con los partidos y tal domingo y lunes exacto quedan literalmente dos días eh así que vamos a ver como como se da y tal vamos con Charlie bueno para la gente básicamente de YouTube estamos ahora mismo con Charlie en dúo a ver si así nos va un poco mejor porque la verdad que el último partido me han dado ganas de te llorarás tú vaya gente que no ha tocado vale va con Akagi y con Siendo ¿no? eh Quillota a lo más me pido Rukawa creo ¿no? Rukawa estaría bien con esta gente aunque no sé exactamente la verdad yo creo que Rukawa estaría bien Rukawa también estaría bien porque puedo copiarle las habilidades venga vamos a ir con Rukawa porque puedo copiarle las habilidades a Quillota y porque es bueno obviamente porque wow hasta que se hago madre mía tú si no ha ganado este partido ya no se casen de verdad o sea si no ha ganado ya este partido con un Quillota y doble pivo sin tirador con el equipo que tenemos que tenemos un equipazo o sea tenemos literalmente tres de los personajes más top del juego literalmente tenemos tres de los personajes más top del juego tenemos Rukawa para mí Rukawa el mejor ahora mismo del juego hasta que más aquí esté subido y tal seguramente sea el mejor personaje del juego y Akagi seguramente sea el mejor pivo junto con Hanamichi tampoco me parece mucho mejor Akagi que Hanamichi me parece más o menos los dos uno más sólido pero claro el otro también te puede anotar más por ejemplo Akagi no va a anotar tanto aquí la bandejita para que te de de la está llamando la atención el el buen el buen Takasago vale hacia la bandejita eso se lo podemos copiar el problema es que esa habilidad cuenta como una ulti esa habilidad cuenta como una ulti la voy a hacer pero el problema es que esta habilidad cuenta como una ulti tío y te pone el cooldown de una ulti como veis ahí 80 segundos O sea, la habilidad de que se le ilumina como Un aura mora Digamos, a Rukawa Cuenta como una urti Para gente que no, bueno, me imagino que todo el mundo lo sabía Pero bueno, habrá gente que no lo sepa y tal, ¿no? Ahora hemos preguntado ¿Por qué no copias esa habilidad? Pues ya lo he visto El problema es esto, el rebote, claro Tampoco me puedo tirar tantos tiros Vaya por Dios O sea, literalmente solo tenemos que taponar Un Quillota, o sea, no tenemos que hacer mucho más Eso entra Con que taponemos el Quillota y tal Yo intentaré cubrir el Fade Away Y ellos dos deberían cubrirle la bandeja de los mates Vale, vais por aquí Tiene Fade Away, interferido Quizá incluso debería intentar taponar Para por lo menos asegurar Para por lo menos asegurar Bueno, el llevarnos el balón Porque si hay interferido Normalmente van a pillar muchos rebotes Vale O sea, Fade Away Exacto, interferido No entra Ya por Dios lo ha pillado el Sakurai A ver qué hace Quillota Me rompe ¿Qué van a hacer? Bandejita Tapono Está pillando bastante rebote el Sakurai No está haciendo mal tampoco Vale En rebote Tiramos No entra Mira, yo no tengo suerte con el interferido Buena Charlie Ahí estamos La bestia Charlie A ver si vamos ahora a copiar el Fade Away Con el Fade Away creo que vamos a poder Crear más peligro y tal Bueno, ahí está Charlie Oh, el ganchito El ganchito sí que es verdad que no sé si cuenta como No sé si cuenta como Lo diré Buah Cuenta por ahí Está atento Fade Away otra vez Creo que la próxima le voy a acertar Porque está haciendo torrador Fade Away Y yo creo que lo que busca es Básicamente pillar rebote y tal Vale Buen tiro de Sendo Creo que la próxima le voy a acertar Porque va a ser Va a ser todo el rato eso Intentando buscar el El rebote Alta en los dos píos Y taponando y tal Pues se lo corto, ¿no? Ahí Ahí tendría que haber acertado Sendo, tío Y no sé por qué Sendo se queda mirando Solitamente Sendo se ha quedado mirando Vale, buena Ahí Sendo debería haber taponado, la verdad El problema es que Sendo no está acertando taponado Estamos taponando entre los dos Pero claro, yo tengo que cubrir el Fade Away Tengo que cubrir ese Fade Away Me ha roto Vale, tenemos nosotros el Fade Away A ver si podemos Ahí estamos Entro Lo bueno es eso Lo bueno de Rukawa Que contra mejor sea El rival O mejor habilidad tenga Joder, tío No siento que Sendo Defendió a Takasago O sea, literalmente No sé qué está haciendo Sendo En todo el partido Porque literalmente Me está poniendo a mirar Los bloqueos El de este O sea, no sé No sé qué ha hecho Takasago O sea, Sendo La verdad No sé qué está haciendo No sé a quién defiende La verdad Vale La bandejita El problema es que está faltando Defensa, tío Por parte de De Sendo Ahí has tirado hacia atrás Por debajo O de Sendo, tú Amigo Tiro hacia atrás No entra interferido O el rebote Sendo Pero casi Sendo No entiendo De verdad Casi Sendo Debajo de Canasta Literalmente Quieto Luego encima Ha fallado un tiro Debería entrar De sobra Vamos Buen rebote Charlie ¿Vale? Bueno Es que no sé qué Literalmente O sea, está Kaki Debajo de Canasta Y está Sendo Debajo de Canasta también O sea, no sé ¿Qué quiere? ¿Multiplicarse o algo? O sea, no sé Muévete Abre campo Tío, no sé Ha recibido Tiras Literalmente No está ahí Quieto Como una estatua Buena Buen tapón Ay, tío No llego yo Falta como un poquito Ah, tío Buena suerte Ahora se me quiere mate Por cambiar un poco Porque se esperará En Fedaway seguramente No está complicado ¿Verdad? 20-20 Porque estamos Que a defender Como sea Eso como entra Tanto, tío De verdad O sea, eso a fin y a cabo Un tiro Y entra siempre, tío Vale, doble bandeja Bien hecho Pasa complicado Este partido, eh Estamos que a defender Esta como sea Y no sé yo Si vamos a defenderla Vale, no tengo robo, tío Vale, empezaste a la intercesión Y no la hago, tío Vale, interferido Vale Vamos a la prórroga Por suerte Pero madre mía Tú, qué partidito, eh Vale, ahí confío En Charlie Exacto Buen bloqueo, tío Y cuenta como interferido O sea, literalmente Tenía un bloqueo en medio Como, vamos Literalmente No expresivamente pequeño O a caguía No se cuenta como interferido No te he sentido Muchas veces Lo que no sé Porque este siendo No ha sido nunca Fedaway, tío Está solo Para ser Fedaway Y está entre tantos ratos En mate Cuando ya está caguí En la zona Con lo cual No debería estar por allí Ha roto Apono Vale Sacamos el balón Tío, joder Está atento, eh El colega, tú Vale Lo rompemos Tiramos Y adentro A ver si podemos hacer La verdad que Es que el problema El problema nuestro Está siendo siendo La verdad Porque es que literalmente No abre el campo O sea Con siendo simplemente Lo que tiene que hacer Recibe y tira En estas situaciones Ya está Vale Interferido Y la mete, tío Mete todo de Quillota O sea, es increíble Pero mete todo Interferido O todo lo que no debería meter Literalmente Es lo que mete Tengo que tener cuidado Por no pasársela A tagasago Ha entrado de milagro, eh Le había pegado el tapón bien Y aún así ha entrado Vale Tapón en tapón Y ganamos el partido De verdad De verdad que Qué sufrimiento, gente Qué sufrimiento Ya cada vez nos queda menos Literalmente Pero no vean, eh Qué sufridera, tú Sí, sí Hemos tenido suerte O sea, bueno Hemos tenido suerte No Porque en verdad Han metido todo Interferido Todo Pero Al final hemos tenido suerte Porque Le había salido el tapón A A Sakurai Y sin embargo No le ha llegado tapón Ahí hemos tenido suerte Pero vamos Que todo el partido Se ha llevado todos los rebotes O sea, todos los rebotes Todo lo interferido No vean, eh Nada, le damos Bueno, gente Si os gustó el vídeo Sabéis Dale like Y tal Seguimos Lo tendréis seguido Básicamente Porque ahora mismo está un directo Y estos tres vídeos Van a ser seguidos Del directo Básicamente Por lo que no sepas Indirecto Y pues nada Así que Todo mi parte Y nos vamos en el próximo Vale Que seguimos grabando Y nos vamos en el próximo Y nos vamos en el próximo